¡Eureka! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Mire, señora! ¡Nuevo dormitorio de diario! ¿Qué te parecen, eh? ¡Qué lindo! ¡Son más modernos! ¡Se ven mejor! ¡Y vienen con recetas! ¡Fáciles y riquísimas para preparar a diario! Además, traen fecha de vencimiento. ¡Más seguro, señora! ¡Ay, dormitorio! ¡Has pensado en todo! ¡Por eso mi fórmula es como las mejores del mundo! ¡Y como siempre! ¡No se pegan, no se deshacen! ¡Y siempre al dente quedará! ¡Y el sabor, señora! ¡Mmm, delicioso! ¡Don Vitorio, eres el rey de mi cocina! ¡Y usted la reina, señora! Don Vitorio de diario, el rey de la cocina.